¿Qué es el centeno para el pan y la avena para el caballo? Otras cereales que se incorporan con los contactos con pueblos alejados va a ser el centeno, el centeno para el pan y la avena para el caballo. Bueno, hoy es como si habláramos de combustibles, combustibles para la maquinaria agrícola. La avena fue muy importante para la atracción a sangre. Y el centeno también porque es un... El centeno es un cereal que admite suelos que tienen mucho menos humus, muchos más pobres, entonces es más apto que el trigo para todo tipo de terrenos. Por supuesto que el trigo también va a avanzar, pero el centeno es mucho más popular. Entonces vamos a ver documentación donde el centeno es utilizado como alimento, lo que ha provocado terribles enfermedades, porque si mal no recuerdo, el centeno tiene un... puede tener una enfermedad, ¿no? Bueno, el centeno es lo que produce el pan negro, que nosotros lo hemos vivido en otras épocas de nuestra historia económica, el pan negro, el pan de centeno, ¿no? Cuando había escasez de trigo, ¿no? Este... de manera tal que el pan de centeno, bueno, hoy es un objeto de culto, porque hay muchas panaderías así, naturistas, que se utilizan, pero el pan de centeno es como el pan de los pobres, que tenía un hongo. Esto era lo que les quería nombrar, porque en la gráfica medieval aparecen personas deformes, personas enloquecidas, porque justamente en la espiga de centeno se produce un hongo que si no es advertido puede producir alucinaciones y puede producir enfermedades mucho más graves como gangrenas que terminan en la amputación de miembros. Entonces por eso vemos en la iconografía medieval aparecen personajes amputados que muchos los confunden con leprosos, que también la lepra era una enfermedad importante, pero en este caso estamos viendo más víctimas del ergotismo, y ahí vemos el hongo del cornezuelo en la espiga de centeno. La otra vez estaba viendo, ¿vieron la famosa obra de teatro de Arthur Miller, las brujas de Salem, que narra la persecución religiosa que hubo en Estados Unidos? Bueno, estaba leyendo que muchos atribuyen la locura de la época a haber comido pan de centeno con el hongo este, entonces produjo situaciones de alucinación y de lo que llamamos esta delirium. Bueno, entonces volviendo a lo nuestro, hablamos de centeno, con las ventajas que tiene centeno y las desventajas, y por otro lado la avena para los caballos, aunque la avena también se va a utilizar para la dieta, bueno, en la actualidad es muy bien vista la avena, para utilizar para la nutrición actual, pero la avena se utilizó también mucho para los animales, pero además formó parte de la dieta medieval. Hay tratados de nutrición medieval donde está documentado también el uso de la avena. Hoy hay una reivindicación también de la avena para el pan en la actualidad. Pero fue tanto la avena como el centeno en la alta edad media fueron productos que formaron parte de la mesa, ¿no es cierto? De la mesa del campesino. Bueno, yendo a la cuestión que hablábamos de los señoríos, la rotación de cultivo, que pasamos a dividir un terreno de dos partes, dejando descansar una mitad, ¿no? Dejamos descansar una mitad y usamos la otra mitad para la explotación, y después lo vamos rotando, dejamos en barbecho una mitad, se empieza a producir la división en tres partes del terreno. Entonces solamente dejamos en descanso un tercio. Ahí está este gráfico de un libro francés, aparece el bosque en el entorno, que después los bosques van a ir desapareciendo, en la baja edad media, incluso en la alta edad media empieza a haber una ampliación de las tierras cultivables. La iglesia como referente, como les decía, y el campo dividido en dos partes, de la división en dos a la división trienal, en tres partes. Entonces podemos aprovechar el 66% del terreno y no el 50%. Eso marcó un aumento de la producción. No tanto de la producción, sino de la... No tanto de la productividad, porque la productividad ya está medida en unidades equivalentes, sino de la producción, ¿no? Lo que aumenta es la producción. Bueno, acá vemos en la Argentina tierra en barbecho, pero dividida en mayor cantidad de porciones, de parcelas. También aparece otra cuestión. No solo la tierra dejada en descanso, sino que la tierra en descanso también se utiliza para otros fines, o bien para el pastoreo, o bien para sembrar otro tipo de productos que no le exija tanto a la tierra. Hay distintas técnicas, ¿no? De rotación de tierra. Pero esto va a producir una mejora en la productividad. Y después, otra cuestión también de qué hace el aumento de la productividad, este punto número cuatro, es las innovaciones traídas de culturas que eran vistas como invasoras, que eran vistas como hostiles, pero que van a dejar un legado. Por ejemplo, los árabes van a traer todo el manejo de la hidráulica, especialmente donde el agua es un recurso escaso, en el desierto. Entonces, el islam va a traer un conocimiento, un manejo del agua, una economía de recursos, que, bueno, cuando tenemos escasez de recursos es cuando más desarrollamos la imaginación. Hay quienes señalan el atraso de nuestro país que puede alimentar a 400 millones de personas justamente la abundancia, dicen. Los japoneses que a veces vienen de visita a mi casa, me dicen, sí, acá ustedes tienen de todo, a lo mejor eso es una razón de la miseria, porque en Japón no tenemos nada, y bueno, Japón fue la segunda economía mundial durante un tiempo, ahora es la tercera. Bueno, entonces acá tenemos mucho, pero cuando hay escasez es cuando se desarrolla la imaginación. Fíjense ustedes, aquellos que gustan de la gastronomía, que en los países pobres es donde hay más riqueza gastronómica, y en los países ricos es donde hay más pobreza de platos. Nosotros en Argentina, realmente, no quiero criticar nuestra cocina, pero es bastante pobre por la abundancia de recursos, pero vamos a lugares. Yo a veces me dicen cuando vienen inmigrantes que escapan de la dictadura cubana, me dicen, sí, acá en Cuba tenemos un montón, hacemos de todo con los porotos, hacemos todo tipo de cosas que ustedes, bueno, al tener abundancia tienen menos imaginación. Bueno, volviendo a lo nuestro, innovaciones importadas. De los árabes, de los árabes, bueno. Ah, de Asia, claro, empieza... En la Alta Edad Media empieza a tejerse lentamente la ruta de la seda. Es decir, un producto totalmente desconocido en Europa, pero que los chinos se guardaban bien los secretos hasta que, bueno, alguno dejó filtrar el secreto de la seda. Hay un autor italiano que es Alessandro Baricco, Alessandro Baricco, que tiene un libro seda muy lindo, editado por Anagrama, que se los recomiendo, que nos muestra con mucha poesía esto de la ruta de la seda. Bueno, la seda, las especias, las especias también tenían gran importancia para la gastronomía, pero además como conservación. En una época que no existían otras formas de conservación, ya que no había refrigeración como la podía haber ahora, y otras formas de conservar. En nuestro país incluso fue muy importante la industria del saladero, ¿no es cierto? Porque es la manera de conservar la carne, antes de que llegara la industria frigorífica de Inglaterra. Bueno, o la industria de hielo, como por ejemplo el frioneto que hablábamos. Bueno, las tintas, también las tintas naturales, por supuesto que todo tinto, todo materia orgánica. Los árabes van a traer cítricos, en el sur de España se ven muy bien, el azúcar, el arroz, en fin, injertos, técnicas también agrícolas, o de la huerta, que se van a ir aprendiendo, y que en general, como les dije antes, el tesoro del conocimiento se acumulaba en los monasterios, en los monasterios agrícolas. Había órdenes que le daban mucha importancia a la producción agrícola, y que eran autárquicos, autónomos, digamos. Bueno, después acá llegaron los jesuitas, bueno, eso es el siglo XVIII, ¿no? Pero vieron las estancias jesuitas de la provincia de Córdoba, eran unidades productivas que se autoabastecían, y abastecían a las universidades, a los colegios. Los jesuitas después trajeron esa virtud, pero mucho después, acá estamos en la Alta Edad Media. Entonces, acá vemos una imagen, una ilustración francesa de los viajes de Marco Polo, donde se está recolectando pimienta, especias tan valiosas en Occidente. También, la sal, las especies, en algún momento, fueron utilizadas como una unidad de valor, o sea, como forma de, como unidad de valor, se llegaron a utilizar en momentos donde había escasez de monetario, de metálico. Bueno, y la hidráulica, ¿no? Esto es una rueda hidráulica, este modelo, como dice el pie de la foto, que está también tomado del libro de Cameron, acciona a la vez un martillo de fragua y un fuelle, ¿no? Que va a servir también esta rueda hidráulica para otra cuestión que vamos a comentar, que es el hierro, el abarateamiento del hierro. Empiezan a aparecer fraguas y hornos para fundir el hierro en la Alta Edad Media. Pero bueno, vamos por paso y vamos a ver acá en esta vidriera de la Catedral de Chartres la industria de la seda, ¿no? Acá hay un trabajo, vemos una rueca y vemos el trabajo también en la seda. Bueno, hay, por supuesto, vitrales que se dedican a distintos gremios. Y acá entramos a un lento, lento proceso que vamos de una Europa rural, de una Europa casi sin ciudades, con pequeñas poblaciones, que gracias al comercio se va a ir armando de nuevo el ejido urbano. Y justamente las ciudades más ricas de Europa, hasta la actualidad, son los que hoy se llama la banana azul, que si vemos con una foto satelital, un mapa de Europa, de noche vamos a ver toda una serie de luces con forma de banana que nos marcan las zonas más ricas y más urbanizadas de Europa, ¿no? Que ahora vamos a ver en algunas imágenes. Pero esta aventura, que todavía sigue en la actualidad, las zonas más ricas de Europa, son las que empezaron en la Alta Edad Media, ¿no? Instalando modestamente, primero ferias, ferias de mercaderes, que en la Baja Edad Media van a llevarse a su máxima expresión. No, 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 no Gracias por ver el video.